¡Suscríbete al canal! 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 la soltera de la noche los chocos poderosos en acción si señor fuera luces fuera pantallas mis amigos estamos listos para la presentación oficial en tres dos presentación en tres, dos, uno iniciamos del barrio para el barrio la fama está sin unido son idea de de donde se olvida para dar inicio al mejor espectáculo famoso el más poderoso famoso desde sus inicios ha establecido el poder de tocar las frecuencias más íntimas de cada uno de sus seguidores haciendo una reacción simplemente simplemente invencible invencible el más poderoso su espectáculo llega más allá de todo lo que imaginas ahora ya es adictiva esa forma única de mover multitudes güepa con su grito de guerra con su grito de guerra güepa 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 más poderoso ánimo agradeciendo a toda su familia poderosa que día a día con esfuerzo y dedicación están al pie con el poderoso sonido famoso 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 el ambiente el ambiente que lo distingue la euforia hecha sonido el más poderoso su persistencia en cada escenario hace la diferencia su gumbia famoso el más poderoso ahora el sabor se refleja en tus venas y saborizó así señor poderoso del barrio para el barrio famoso la euforia hecha sonido fan 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 y donde estas quítame el efecto ingeniero 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 eso donde esta la banda soltera de la noche donde esta la banda que quiere la playera de famosos hoy queremos dar gracias a Región Solidera que nos acompaña, a la comadre la fama sonidera te besó vas a ver los regalos amor para la banda que pagó 200 barotes, ¿a cuánto pagaron? ¿300? ¡Ah chingue piche cotorro! Véngase onando el cotorro, a la banda que más levante la mano, a la banda que más se echa cotorreo, ahí le vamos a aventar las playeras de famosos, alegrávale bien inútil para la banda que más se motive a la banda que más levante la mano, ahí aventamos los regalos de este sonido, pero quiero escuchar a la banda con el grito de guerra, papá iniciamos pero que se motive toda la banda esa noche con el grito el grito de guerra, papá corta, vela corta, vela ¿qué pasó? ¿por qué no están echando cotorreo? el grito de las chicas solteras y el chiflido de los hombres guapos y los que están hasta allá atrás, Kepex vénganse para el frente porque hasta allá no van a llegar los regalos y hoy vamos a aventar un chingo, a la banda que más levante la mano, a la banda que más se motive con el grito de guerra, papá y iniciamos de esta manera pero que se escuche con todos los chocos poderosos que son puro famoso a la verga, compa que se escuche y que se motive toda la banda y se escuche con el grito puro pa' delante nunca pa' atrás sonido famoso ya va a tocar familia poderosa ya va a gritar huepa 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 ué eso como somos iban yo da todo la banda cho cho to cho hey era eh 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 wa eso cu 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 mano este no con la mano arriba si eres poderoso con la mano arriba si eres poderoso huepa 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 Tienes mi respaldo, tienes mi alegría Vanilla poderosa, siempre de por vida Tienes mi respaldo, tienes mi alegría Vanilla poderosa, siempre de por vida Puro JG, Puro JG, Puro JG ¡Ey papá! ¡Venga! Para no hacerlo, espero que se motive Con el grito de guerra Puro pa' dejar de tocar pa' atrás Sonidos famosos que te aman tocar Vanilla poderosa, siempre de por vida ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Woo! ¡Huepa! 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 ¡Hue ¿Dónde la última? Para más escena Una, dos y tres Para más allá Una, dos y tres Y esa va la cruz ¿Quiere más regalos de famosos, sí o no? Se dice Agüevo Viejo Lesbiano ¿Quiere más playeras de famosos, sí o no? Pásame una playera, ¿a qué lado la vamos a aventar? Miren nada más A la banda que más eche cotorreo A la banda que más eche desmadre Le vamos a aventar La ciudadera de famosos Vamos a dividirnos Del poste para acá Del poste para acá Los del lado izquierdo ¿Quiénes son los más fieles? ¿Los del lado derecho o los del izquierdo? El grito del lado derecho El grito del lado izquierdo ¿Dónde aventamos la ciudadera? Papi, échame un cachito para echar desmadre A la banda más desmadrosa Ahí vamos a aventar esa sudadera Sale Vemos el lado derecho o el lado izquierdo Así es que Arriba la mano a la banda desmadrosa También Si siguen echando chela Ahorita me voy a volver a subir Para regalar más cosas Una tanguita de famosos Ya la traigo bien puesta A la banda más desmadrosa Mientras Continuamos echando desmadres ¡Gracias!